Muy buenas a todos, soy TheCherios, traigo un nuevo videocomentario Vamos a darle calor al tema hoy con una partidita que viene recién sacada al horno Gracias a mi gran amigo Jan de Remastered TV O de Staca Remastered anteriormente Y bueno, son unas replays que me han pasado del verano del año pasado Entre Fantasy, Visu, Chetong, Histork Que fue en el Gamers Legends de, como digo, verano del año pasado Así que nada, son un torneo muy cortito que hicieron en Arabia Saudí De simplemente semifinales a Best of 3 y luego unas finales a Best of 5 Y bueno, antes de empezar con la nueva KCM, que será lo próximo que os traiga aquí en el canal Pues vamos a darle un poco a calor al tema con estas partidas Que tiene la ventaja además de que, bueno, ya estáis oyendo ahí el musicote Vamos a quitarlo un momentito, pero De que tenemos música y tenemos sonido de juego que normalmente no tenemos En los vídeos porque ya sabéis que Que he logrado por encima del vídeo de KCM Así que nada, vamos a recargar el tema y vamos a empezar con Visu contra Fantasy Así que tenemos ahí ya todo ahí a tope Tenemos la parte super izquierda de color rojo a Fantasy Y en la parte super derecha de color rojo tenemos a Visu Para el que no los conozca Vamos a... Vamos a hacer las presentaciones Creo que Visu no necesita presentación El protos, el mejor protos quizás de la historia El que inventó el Visu Bill que se la salía con Forja contra Zerg Y bueno, un tío buenísimo Y por su... por la otra parte tenemos a Fantasy Que Fantasy quizás, si no sois un poco más old school Como yo, quizás no lo conozcáis Y Fantasy era un jugador de Skate y T1 Luego creo que también jugó al Blood, o sea, perdón al Blood, al StarCraft 2 Pero era un grandísimo jugador, buenísimo porque Además era el ojito derecho de I Love Off Que dice, pero ¿qué me estás contando, Defi? Pero ¿quién es esa gente de que me hablas? Os explico, ¿vale? Antes en StarCraft, en el Blood War, habíamos Había varios equipos coreanos muy buenos Entre ellos estaba el que tenía más dinero, vamos a decir No sé si es el mejor Que yo diría que era el mejor Que era el de Visu y el de Fantasy y demás Que era Skate y T1 A lo mejor los conocéis también porque League of Legends también tienen Pues son el equipo de Faker y demás O al menos lo era antes Ahora ya la verdad que no estoy en postulación de League of Legends Pero bueno, pues un equipo con más dinero y demás de Corea Y pues Fantasy era un Terran muy, pero que muy, muy, muy bueno Pero que además estaba siendo coacheado o entrenado por I Love Off Que era un Terran también muy bueno de la época ya de Boxer Boxer es el tío que hizo que el StarCraft sea a día de hoy lo que es Y bueno, pues Fantasy llegó un montón de finales Ganó, si mal no recuerdo, alguna OSL, MSL Que era como la SL de ahora Perdió otras tantas contra Jedox en la final Pero bueno, era un tío buenísimo Y era un poco esa mezcla de genialidad de estrategias Muchas que venían recién de sacas del horno por parte de I Love Off Y también Suya que era un tío muy bueno en macro Bueno, cogemos un poco aquí la base de Visu Tenemos un 12 nexos ¿Vale? Así que ha salido con nexo primero Por fortuna para Fantasy lo ha visto inmediatamente Así que Fantasy podría, si quiere, jugar ahora con un Bunker Rush Que ya sabéis que es el momento en el que empiezas a sacar Marines Si sacas unos cuantos trabajadores Para meter un Bunker aquí en la parte delantera del nexo del Protoss Y de esa manera, pues, molestarlo Vamos a Visu, convierte una Forja Quizá quiera meterle un cañón Vamos a ver Por parte de Fantasy está sacando un Marine La fábrica Bueno, vamos a ver qué quiere hacer aquí Fantasy Porque hay dos opciones El meter tu propia expansión y ya está O salir con 8 trabajadores normalmente Y hacer el típico Bunker Rush Para tratar de castigar un poco esta decisión de salir con nexo tan pronto Vemos aquí esta Forja Por parte de Visu Que a lo mejor quiere meter un cañón aquí ahora Vamos a ver Por ahora está metiendo el asimilador No tiene mineral para meter el cañón Por aquí tenemos un Marine Que le está pegando al Protoss de Visu Viene encontrado por parte de Fantasy Tenemos aquí una segunda fábrica Así que parece que quiere ir con todo un push A dos fábricas Nuevamente cuando haces el push Contra los trabajadores no metes esta segunda fábrica Así que parece que va a ir un poco con todo Y bueno Fantasy ha visto que Visu no tiene todavía la core Vale Ha visto que va a meter un cañón Entonces el cañón es bastante bueno contra Marines Porque los mata de dos toques Pero obviamente muy malo contra tanques Así que a lo mejor lo que quiere hacer nuestro amigo Fantasy Es gestar un push aquí con unos cuantos Marines Vale Vemos que ya tiene cuatro Y empezar a sacar el modo de asedio rápido quizás Para tratar de Bueno pues con varios tanques Pegarle aquí al Cannon Y reventar un poco la partida Vamos a ver porque tenemos el primer serot por parte de Visu Que por acá está teniendo Pues unas molestias aquí Intentando llevarse por delante este trabajador de Fantasy Vemos que hay que meter Triple Gate el Protoss Más la core para sacar luego algún dragón Bueno aquí vemos también dos selots Uno podría perseguir si quiere Este es TV Y nada Vemos aquí otro piloncito por parte de Visu Esto ya también se hace un poco para Si el Terran se quiere expandir más adelante Los tiene que matar También en caso de que encuentro un Drossy Por aquí lo puede, se ve Y bueno Visu ha visto claramente el tanque Ha visto que no hay expansión Así que Sabe que van a venir Cositas por parte del Terran Sabe que van a venir un ataque Así que si me tiene un segundo canon Para ganar tiempo más que nada Y obviamente va a empezar a sacar Todos los dragóns que pueda Con el rango Para tratar de parar este push Pero bueno esto es lo que Viene intentando hacer Fantasy Con este timing de doble fábrica El tratar de matar cuanto antes Con tanques en modo asedio Al Protoss Y bueno Vamos a si lo consigo Porque este tanque ya Podría empezar a pegar este primer canon Vamos a ver Porque ahí está Moda asedio por parte de Fantasy Perfecto el timing pull Empieza a pegar a este cañón de acá Se tiene que ir para atrás Un poquito aquí Nuestro amigo Eh Visu Y bueno Ahí lo que está tratando Es de ganar visión El Terran Ha ganado visión perfectamente Este segundo canon Como veis No va a atacar ni siquiera Pero lo que está haciendo Visu Es ganar tiempo con él Para que el tanque No pudiera avanzar hasta acá Siguen saliendo Dos dragón más Gracias a ese siguiente tanque Y Visu Que va a salir con absolutamente todo Vamos a ver que tal le funciona Porque aquí tenemos partida Podría estar la partida En este ataque Vemos un poco Como los trabajadores Tanquean un poquito de año Pero a ver Porque lo importante Es matar los tanques del rival Vemos que han caído la mayor parte Los Vulturs Siguen cayendo más Unidas del Protoss Pero todavía quedan muchos tanques con vida Vamos a ver si es capaz de matar los tanques Parece que por ahora Va a caer el primer tanque Va a caer el primer tanque Sí Pero el segundo todavía Que ya está con vida Intenta matar a algún marine Las minas también Que parece que Se salvan Y cuidado porque Visu acaba de palmar La mayor parte de Probs Acaba de palmar La mayor parte de Dragunch Este tanque ahora prácticamente Tiene vía libre Vemos que Visu Se ha quedado con los mismos trabajadores Que el jugador Terran Y le están metiendo presión Recordemos que Fantasy No tiene por ahora Expansión detrás Así que realmente Fantasy tiene que matar Los Protoss con esto Ya que si este nexo sobrevive Pues Visu va a seguir Teniendo ventaja económica Pero El tema es que Aquí con el bunker Los dos tanques Va a ser complicado Visu necesitaría Quizás algún tipo de Shatter O algo para Pues llegar a esta zona Hacerse los bombing Y demás Pero parece muy difícil Y mucha mira también No tenemos Observador ni nada Por parte de Visu Vemos ahí como intenta matar El primer Bultor Intenta hacer un mind drag Ahí con las primeras dragón Cuidado porque hay un montón Pero un montonazo de minas Visu intentando tanquear Pero Vemos que Fantasy Por ahora parece que la tiene Y yo creo que esto es hackemate Chicos Vamos a ver si Visu Bueno se consigue meter ahí Entre los dos tanques Podría tirar el segundo tanque Antes de que caiga el dragón Parece que no Y sigue llegando más tanque Vamos a ver Porque Visu lo tiene complicado Lo tiene complicado Los tanques cada vez Están más cerca Los celos que No tienen velocidad Así que estos Bultors Van a ser muy fuertes Las minas también Van a ser bastante buenas Contra ellos Y creo que Fantasy Lo ha hecho tío Porque me parece muy difícil Aquí el El que le Uff cuidado porque Minas están para los dos celos Siguen poniéndole aquí Minas Por todos los sitios Y Chichi de Visu Fantasy Que gana La partida tío Brutal Vaya pusazo tío Vaya pusazo Que se ha marcado El Terran Espectacular Y bueno Este Fantasy Para el que no conociera La primera partida Se la lleva Un push medido Perfecto de timing Y esto es un poco Lo que lo hacía tan bueno Era muy bueno Haciendo timings Era muy bueno Jugando a Mech Incluso contra Zer También en su momento Y bueno También era bastante bueno En Star Cup 2 Así que bueno Si no conocíais a Fantasy Aquí le tenéis Ganando a Visu En esta primera partida Recordad que es al mejor de tres En el siguiente vídeo Veremos la siguiente partida Así que nada Si os ha gustado el vídeo Porfa Dar un like muy grande Suscribiros Gracias a Yael También por las reps Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Por cierto Tienes el canal de Yana Ahí abajo En la descripción del vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!